A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 26 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Retornamos a nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que mantiene su soporte ubicado en los 1.350 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 1.395 puntos. Para este marco de tiempo permanece el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Banco Colombia Ordinaria elaborando velas tipo doji y mantiene como zona de soporte los 34.500 pesos y una resistencia que permanece en los 36.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que estaría elaborando velas tipo doji y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 27.200 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días, y mantiene como soporte técnico los 26.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su soporte más cercano. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, que se mantiene ajustada a su resistencia más cercana, ubicada en los 290 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 315 pesos. En cuanto a su soporte más cercano, estaría señalado en los 270 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 4.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 4.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, que incrementa de manera notable su volumen de transacciones. Su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 13.300 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que sigue conservando como zona de soporte los 8.100 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y un nivel de resistencia ubicado en los 8.400 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 13.900 pesos, incluso estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días y una resistencia ubicada en los 15.000 pesos, ajustado a su EMA de 20 días. En su marco de tiempo diario mantiene el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, que elaboró una velenvolvente de la jornada anterior y conserva su soporte técnico ubicado en los 2.300 pesos. En cuanto a su resistencia, permanece ubicada en los 2.450 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte diario cercano a los 2.400 pesos. Y una resistencia ubicada en los 2.650 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que establece una resistencia diaria ubicada en los 62.000 pesos, ajustado a su EMA de 20 días y conserva como soporte técnico los 60.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico cercano a los 16.200 pesos. Y una resistencia demarcada en los 17.000 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 33.000 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y una resistencia que permanece en los 36.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de ISA, que mantiene su resistencia cercana a los 18.500 pesos. Y un soporte demarcado en los 17.400 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su soporte más cercano. En este periodo de tiempo mantiene la tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe con la acción del Grupo Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Conserva su soporte ubicado en los 2.160 pesos. Y una resistencia cercana a niveles de 2.300 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento bajista. La acción de Mineros, con un soporte para este periodo de tiempo ubicado en los 3.160 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Y mantiene como resistencia los 3.380 pesos. Nivel que hemos señalado en los últimos informes. En su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que conserva como soporte técnico diario los 49.000 pesos. Nivel que hemos señalado en los últimos informes. Y que se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, permanece en los 60.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 420 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 450 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo, permanece el movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde la oferta vuelve a retomar el control. Y mantiene su zona de soporte ajustada a los 33.000 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su zona de resistencia, estaría ubicada en niveles de 34.700 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Seguimos con este informe. Para este periodo diario, con la acción de Preferencia Alba en Colombia. Donde el índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte técnico continúa ubicado en los 12.800 pesos. Ajustado a esta congestión y a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, permanece en los 14.400 pesos. Ya muy cerca a su bema de 40 días. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Pay, que estaría elaborando velas tipo Doji. Y mantiene como resistencia los 81.000 pesos. En cuanto a su soporte, permanece en los 72.000 pesos. Demarcado por la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Índice de Fuerza Relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que establece una resistencia ubicada en los 20.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su bema de 40 días. En cuanto a su nivel de soporte, permanece en los 19.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que mantiene su soporte cercano a los 11.500 pesos. Nivel que hemos señalado en los últimos informes. Y una resistencia demarcada en los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que mantiene su soporte ubicado en los 23.500 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 25.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los 6.500 pesos. Y una zona de resistencia que permanece en los 7.200 pesos. Nivel que hemos señalado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, donde el índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa, su soporte permanece en los 8.500 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 9.800 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.info.grupovalora.com.co Más información www.más información que nosga.com